super buena super buena hay algo ya amigos, no sabemos que es se siente muy bueno amigos es un rojo amigos y 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 miren amigos que hermosura de rojo ese vamos a soltarlo ok está sangrando un poquito pero igual va a estar bien super y y y y y y y y hay algo más allá amigos y 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 pareciera rojo también y y y y y y y ¡Gracias! Sí, amigos, es un buen rojo. ¡Gracias! 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 ¡Miren eso! el segundo amigos pues ahora mismo aquí donde estoy pescando pues están cerrada la temporada así que no nos podemos quedar con él tampoco ya es el segundo que atrapo hoy hermosísimo vamos a soltar sigamos a ver hay uno ya amigos hay otro más sinceramente estos rojos pelean súper bien amigos y ¡Gracias! Miren que hermosura de rojo ¡Gracias! 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 Miren esto ¡Gracias! amigos, ya es el tercero ya de hoy miren que hermosura es wow, super bello amigos vamos a soltarlo también super aquí hay una picada ya amigos, ya saben que es pareciera rojo igual super bello super bello super bello super bello super bello otro rojo amigos ¿ahí bien? super bello miren eso amigos ya es el cuarto de hoy super bello amigos soltémoslo también ahí está para allá para allá ahí está pues vamos en la búsqueda del quinto tengo una picada ahí amigos muy buena ahí está ahí está pareciera rojo también muy bueno y y y y y y y Está buscando aquí Pero a la orilla Este debe estar super bueno No me gusta 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 Ahí mismo se me desenganchó Miren eso Otro super rojo Amigos Ahí mismo se me desenganchó En la orillita Pero Igual lo capturamos Super bello Ya este es el quinto Ya Wow Bellísimo Soltémoslo amigos Super Adiós Espírita Gracias.